un streaming cada uno desde nuestro pc y vais a poder verlo a cuento de que hija de puta está aquí debajo mía es ella? veo una mano tío, veo, osea, ahem, perdonadme, ¿vale? porque he estado un poco desaparecido esta semana pero es por una buena causa, ¿vale? una grandiosa causa tan 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 ah, my bad muy buenas criaturitas del... concentración, ¿eh? concentración mierda creo que van a ver, ¿eh? естante, jajaja no sé qué hacer me giro no, Jojojojo jajaja dispara, dispara, sapo igual de feliceis que esta surmana de aquí que esta surprima de aquí dispara saco tenemos lo tuyo Cuidado con el disparo ¡Muerto! 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 Sus hermanos Está aquí quieta Vale Susmuertos.com Vamos a ver, vamos a ver ¡Uh! ¡Halouda! 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 Directo va a ser la polla, ¿vale? Y eso, estoy liado con este tema, ¿vale? Y también con otras... ¡No, la 360! ¡Cuando yo te diga la de... ¡Liona! ¡Yes! Veamos a la tía, ¿qué había que hacer? ¿Girar la cabeza rápidamente? La hostia de gente ¡Uno! ¡Uno! Instal de suplied Handle vía screws Y estamos pensando en hacerla Esta semana o la que viene Tu anapropied power socket ¡WTF! ¡Ha empezado a girar! ¡Ha empezado a girar! Si lo vamos a usar por primera vez, vale Esto básicamente hace Que si tiras una anada aquí ¡Oh, shit! Vale, vale, vale De esto me acuerdo, ¿eh? De esto me acuerdo ¡Pero ha merecido la pena! ¡Vale, vale, vale! ¡Yes! ¡Vamos! ¿Estáis viendo a esta niña? ¡Una! Chavalería, hay otro abajo ¡Uh! ¡Eso hizo! ¡Hijo de f... ¡Hajajaja! ¡Vamos! Hielo de... Quiero que borréis instantáneamente eso de vuestros mientes, ¿vale? Me está subiendo, ¿eh? Me está subiendo ¿Qué va a caer? ¡Gracias a la oda! Esto tenía un nombre, tío Pero yo no saber español Yo no saber español Paso número Un unboxing en directo, chavales Un unboxing en directo Coño Cae ahí el cubo, chaval El cubo milenario, loco Sí, sí, sí Hay de todas, hay súper tochos, hay súper pequeños Hay una lista valentera en Tío, la puta mano la tengo, tío Esa, la puta mano la tengo Sí, sí, sí Sí, 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 está ahí Vale, es mi momento Mataba a este, por Dios Y dale a like si quieres Suscríbete Y dale a like si... A ver si... ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Tú! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué significa esto, no? ¿Sabes lo que significa esto? ¡Taa! ¡Taa! ¡Eee! ¡Eee! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Tres, dos, uno! Esto lo hago por culo, tío En mi vida he oído un tiro así, ¿sabes? Ahora empiezo en esta habitación ¿Por qué? ¿A cuento de qué? Y el de la izquierda también, ¿eh? El de la izquierda está del letrero también Antes de empezar este vídeo Eh... Quería pediros perm... ¡No! A los que no me conozcan Tiras esto aquí Saltas y sales volando ¿Qué es esta, tío? ¡Ela oda! ¡Jajajaja! 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 ¿Veis? Si me veis aquí con el bigote prepuber, ¿vale? No me he afeitado en todo el día ¿Me escucháis? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Que esta... ...humana de aquí Que esta es... ¿Vale? Que la anterior recopilación os gustó Que podréis ver... ¡No! 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 Bueno, vale Me voy a hacer... Me voy a hacer la de ninja Me voy a hacer la de ninja Que esta aquí Informado, o sea... La cosa es que vamos a hacer... ay qué ... nokeepers de metal NO COÑO nos metemos aquí, nos despertamos, y empieza el ten, START Vamos a hacer un testeo, esto es como speederbang básicamente Se ha apuntado a la hostia de youtubers en plan sup-es 2, 1 Un gran poder conlleva una platform De plug de power, cable No, mierda Vale, ahora si viene chavales, ahora si viene Un segundo Por lo sé Estaba a tope, me estaba haciendo la 360, no me he movido, eh, no me he movido Vale, o sea, cuando escuche la, 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 la Impulso, o sea, la conocéis la mayoría, pero Torneo, vale, de fornite, con Top place, chavales, top Coño, bien grande Segundo Me cago en la puta Y nos han dado nuestros poderes No vas a hacer la ventana No vas a hacer la puta ventana, crack No, 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 no veo nada Nos acaban de dar los poderes y vamos a aprender a saltar Y no hay nada Siempre hay 800 putos cofes aquí Y justo hoy no hay Por favor, sí, 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 quiero, quiero, quiero Me da igual no ganar esta partida Venga Venga Pero por favor ¡Vaya! Vamos a intentar poner esa canción con esto tú Creo que va a pegar más Jugos en directo Todos los youtubers grandes Vale Vale pra ver Vale esto aquí Cuatro dos Place the babel machine On the flat A ver Oh, shit What the fuck My name is Jeff Oh, 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 oh Aquí tenemos líquido de Ah, coño, mira Oh, oh, oh Loco, se está girando la habitación entera What the... Que es eso Suscribete Lea el pizarro a un carajo Que pizarrón Esta niña está muy feliz Y nosotros vamos a estar iguales Nooo Oh, jajaja Oh, shit Vale, dale, dale, dale ¿Qué pasa cracks? Llega seguro? Indesado No se sabe en mi escondite Magistral, vale Oh, Berna Lo habéis visto Yeah boy Lo tengo que ver yo tengo que vivir si es que no la veo oh bitch oh bitch uff no se si esta vamos a hacerlo venga spiderman ah vamonos spiderman chavales oh que oh te lo digo en serio eh un saludo ah en mi twitter vale asi que ya os mantendré hija de puta donde estas donde estas mano y pelo tio vete a tu puta casa y deja de sonar coña la puta vamos a hacer un testeo la tengo que ver la tengo que ver la tengo que ver esto eh ah vamos ya que os lo dejo disfrutadlo recopilacion de los mejores momentos de los anteriores directos creo que tiene un arma ese tio como no abra esto ya me dispara ya somos como spiderman vale nada merecia completamente la pena suerte rubio suerte tan feliz de aqui 3 refill a certain volume of buble fluid into the rest rubio no te la juegues demasiado por favor eeeh what the fuck are you now estamos al lado de la zona hay tiempo pero vamos a ir cogiendo posición ya que andoce que andoce yo las instrucciones importante importante tu oh tio ese tio esta ya a uno de vida lo digo en serio oh gran puta responsabilidad espérate espérate ah ah a ver si no me espeloto yo una dos y tres tomárselo como coño se abre esto tio esto es super fuerte vale esto creo que no lo he hecho en un directo ni en un video y nada pues ha merecido la pena ha merecido completamente la pena ah que puta no no es que ahora esta va a bajar todo el mundo no no me giro se ha pirao se ha pirao menos mal no me lo esperaba a ver si no se sabe mi escondite magistral pertochos para 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 hola pero eso basicamente lo que he estado haciendo ha sido organizar un macro habis visto eso vale cosillas pero bueno os dejo aqui un video odio talaneras que vienen envueltas con como se llama esto tio la 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 uuuh 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 casi cae cu Chicken huuk uuuh uuh 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 muuh aりk uuh mag xo x poo xo 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 xx xo 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 xbed xo CHUM 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 MOVING ALL AROUND WOOOOO BUM OHHHH, OHHHH JAHAHAHAHAHA QUE PUTAO ...y se ha apuntado PON 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 No DECUero chaval Esta mujer se iba abajo OH NO 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 me jodas que me hecaído aqui NO QUERIA ESO NO QUERIA Mucho vale así que me voy a caer un mes Un saludo, crack ¿Pero crees que va a llegar o va a explotar antes? Nos atacamos un poco Ahora si que la puedo mover pero mi cuerpo no A-C-A-T-A Pasemos a este, masis... ¡Muerto! A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C ¡Suscríbete al canal!